Lástima, demasiado delito, para siempre bajar Lástima, que las cosas así, siempre bajen más Lástima, que las cosas prohibidas, no puedan durar Aunque quisiera, que para algún tiempo, no se tendrá Lástima, porque aunque yo quiera, nunca vuelvo a estar Porque sé, que salen desde todo, que te amas Con algunos años de más Con algunos años, nunca te podrás entregar Con algunos años, nunca te podrás entregar Hoy, entregarme a mi chispa y limplarme al espejo Que ya te olvidaré Y si los años me traban razón Tú, al final ya verás En el espejo ya lo voy marcando los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hiciste saber Que entonces, y sólo entonces Llorarás Llorarás Hola Bien Llorarás Llorarás Por lo tanto, no es así, siempre bajar Y te amas a amar Y aunque tú me llevabas en casa Por algunos años de más Nunca te podrás entregar Como tu alojó Y dice Hoy, que no quieres saber más de ti Hoy, que me toca perder Hoy, me entrega que a mi misma invitada Despegó, que ya te olvidé Y aquí, si los años te dan razón Tú, al final la verás ¡Eh! Despegó, despegó, despegó Y matando a todos Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esta vez Entonces, y solo entonces Llorarán Entonces, y solo entonces Llorarán ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apa, que mira la puta! ¡Ja, que onda, que mira! ¡Llorarán! ¡Viva la puta!